una de las posibilidades que se evaluarían o se habrían evaluado en esta reunión que terminó hace un ratito. Ya estamos con Pablo Laviña, economista de la Fundación Pensar, de Mauricio Macri, y Emiliano Colombo, economista de la Gran Macro, del kirchnerismo. Gracias a los dos por venir. Bueno, ¿qué escenario se abre? ¿Cuál es el mayor riesgo hoy? ¿Lo que plantea Cobos caer en default el miércoles de la semana que viene? Yo comparto básicamente lo que dijiste vos y Cobos, casi lo mismo. Lo que hemos visto es, el gobierno tiene más miedo al rufo que al default, eso parece clarísimo. Lo que especulábamos muchos, de los cuales yo me incluyo, era que tal vez se estaba negociando por abajo de la mesa un acuerdo con los fondos buitres para 2015, bueno, eso evidentemente no pasó. Así que lo primero que se debería hacer es subirse al avión y quedarse en una carpa donde quieran, en Nueva York hasta que se resuelva el problema. La gran disyuntiva es esta, el rufo versus default. ¿Cuál es la más dramática? Y la verdad que es muy fino el análisis. La probabilidad del rufo es baja. Ahora, si vos pagas cash, como dicen, que no es voluntario, también te dispara todos los otros que están esperando en la puerta del juzgado, tocando, que son de 16 mil millones que saldrían al toque también. Kiserov quiere una negociación que incluya todo, resolver también los 15 mil millones de dólares de los hold-out que están atrás, pero dice, no lo puedo hacer ahora. Porque ahí sí que eso dispara, eso sí dispara a la rufo. Si vos arreglás con el resto de los que quedaron fuera del canje hoy, que no son alcanzados por el fallo de Griesa, eso sí te disparan juicios de los bonistas. El temor es, vos pagas cash, el temor de rufo es, la probabilidad de rufo es muy baja. Pero ahora, ¿qué pasa pagar cash? Si tenés 30 mil millones de dólares de reserva, no podés sacar un dólar más de la reserva. Tenés que pagar al Club de París ahora la próxima semana. Pero ponés que pagás cash 1.300. Automáticamente te dispararía todo el resto de los 15 mil y ahí sí estás frito. Entonces, lo que quieren hacer es ver alguna cuestión con bonos que ya dijeron que aceptarían. Eso sí, tiene una probabilidad de rufo un poco más alta. Entonces, esa es la gran cuestión. Yo te digo, el gobierno ni siquiera puede pagar los 1.500 millones de dólares hoy cash. Porque me parece que tiene un problema grave de exigencia de pago, Club de París. Estoy de acuerdo, pero yo creo que podría llegar a pagar cash y sacar un bono en el 2.000. Ahora, el tema es si te disparan los 15 mil al momento. Porque hay varios que están esperando, tocándote la puerta al juzgado. 1.500 puede llegar a pagar. Son los otros que no entran, lo llamamos holdouts, que no entraban al canje de deuda. Exacto, que ya están haciendo cola. De hecho, salió en varios lados que ya están esperando, pero Griesa los está aguantando. Entonces, eso es un problema. Emiliano Colombo. Bueno, ¿cómo se sale de esta situación? Mirá, me parece que estamos en una situación en la cual no es lo mismo tomar una decisión personal privada que pública. Es decir, cuando uno tiene la opción entre pagar una enorme deuda, hipotecar sus ingresos y ir a la ruida económica, bueno, bárbaro, esa es tu decisión, pero es privada. Estamos hablando acá de una decisión pública que afecta a todos los argentinos. Entonces, uno no puede jugar con, y si pago y después vienen, y se me incrementa 120 mil millones de dólares la deuda externa, eso significa un default, pero un default porque nosotros no podemos poder tener la capacidad de pagar ese incremento de la deuda. Es un default querido y muy parecido al año 2001 o 2002. Indudablemente que eso no lo queremos y es el escenario que, podríamos decir, más afecta a la vida de todos los argentinos, la economía, porque es un default muy parecido al año 2001 o 2002. Pero, esta situación es la que se quiere evitar. Ahora, ¿cuál es la situación B? En la cual Argentina paga a los fondos, los 500 millones de dólares que hoy bloqueó Griesa, y le está diciendo a Argentina, al juez, ¿qué tiene que ver estos bonistas en el diferento entre los buitres? No, está bien, pero eso es el fallo de Griesa. Claro, pero es una cuestión, hay que separar dos roles. ¿Por qué? Porque no es un default querido por Argentina, porque, bien, vos lo dijiste, acá Argentina tiene los dólares y quiere seguir pagando. Entonces, no es el default del año 2001 o 2002, donde, porque no tenés dólares, entonces te retirás y decís, yo no puedo pagar. Me parece que hay que definir las dos situaciones, y claramente yo creo que la situación actual es, hay ocho días, hay que ver qué es lo que pasa el día de mañana, porque van a seguir negociando, es decir, me parece que la negociación no se acabó. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, la fecha de vencimiento, ¿hay una fecha de vencimiento del fallo de juez Griesa? No. Entonces, hoy el juez realmente está en decir, yo te bloqueo y primero pagale a ellos. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué si todavía no hay un límite para negociar? ¿Por qué el límite? Para ponerlo a Argentina en contra y tener que pagar primero a los buitres, sabiendo que el propio juez hoy, es importante, el propio juez hoy dice, sería una catástrofe, yo no quiero que Argentina vaya al default, pero el propio juez tiene en su posibilidad la capacidad de evitar ese default, por una decisión propia de él. Entonces, yo creo que hay muchas contradicciones, digamos. Eso se lo ganaron también con las declaraciones que hicieron en varios... Bueno, a ver, pero, a ver, yo te puedo... Por una declaración, un juez dice que Argentina tiene que dar un default. El trato de esta cuestión fue bastante malo. A ver, una pregunta le hago a la viñe. Ahora hablamos de qué puede pasar los próximos meses en la economía argentina, pero hay un argumento que me parece atendible del gobierno. Después, me parece ya discutir... Es tan absurdo discutir la necedad del fallo de Griesa, como hace el gobierno, que se embronca con el fallo de Griesa y todo el día explica lo mismo, pero es un fallo, ya está, lo tenés que cumplir. Pues no es solamente Griesa, son nueve jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y son, no sé, doce jueces del Acuerdo Supremo de la Cámara de la Cámara de la Cámara. No creo. Yo estás jugando. Ya está, te invocaron. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Ahora, es tan, me parece, necio seguir discutiendo eso, no te resuelve esos problemas, como también discutir cómo llegamos acá. Digamos, es cierto, en algún momento habrá que repartir responsabilidades y yo creo que lo que se ha hecho en los últimos dos años en términos de política económica ha sido el manual de la mala praxis. Por eso el gobierno llega a este callejón. Digamos que antes de este callejón ya estaba con una pérdida feroz de reserva, la devaluación, las tasas de interés altísimas porque si no con la inflación que hay se te escapan todos al dólar. Bueno, todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Ahora, hay algo atendible del gobierno. El gobierno dice, miren, si yo puedo resolver esto, supongan que resuelvo ahora los buitres, yo pago y listo, Cristina puede salir a emitir deuda. Es decir, quedaría beneficiado de este gobierno. Pero quedaría, si se quiere, perjudicado o endeudado el futuro gobierno si vienen por la cláusula Rufo con demandas multimillonarias contra el gobierno argentino, contra el Estado argentino. Entonces, por primera vez el gobierno está diciendo algo que si se quiere no va a favor de sus intereses. ¿Qué es lo que más le convendría al gobierno? Bueno, arregla ahora con los buitres que va a tener que arreglar lo mismo en enero porque va a arreglar y les va a pagar. Pero arregla ahora y chao, y se olvida. Sale a buscar guita en los mercados y por ahí repunta algunos puntitos en la cincuenta. Está el temor también del fantasma del megacanje que queden imputados. De quedar imputados como en el megacanje. También, eso me da la sensación de que está haciéndolo mucho más cautos. Veo un temor muy fuerte ahí también. No solo eso. Y además también tener en cuenta esto, que si vos vas al default, nada te dice que esta cuestión no te complique todo el... Digamos que no llegues sin crisis al 2015. Porque tenés muy pocas reservas, se te van a caer todo el resto de la deuda. Lo poco que te entraba por algunas cuestiones de balanza de pagos. Se te van a empezar a salir, el dólar se te puede disparar. Es muy complejo el laberinto. Este default, ¿vos lo ves así? En una situación tan complicada que te declaren la sensación de pagos en estos bonos la semana que viene si Griesa sigue bloqueando los fondos. Si vos lo acordás rápido, siempre vas a tener un costo. Siempre se te van a ir capitales. Siempre va a haber un temor de que va a salir el dólar o se va a disparar un poco en el paralelo. Eso lo vas a tener siempre. Pero ahora la pregunta es ¿cuándo vas a acordar? Si acordás rápidamente y posiblemente el costo sea menor que si la pateás, la pateás, la pateás eternamente. Lo que es claro es que lo que venían haciendo no lo hagan más. O sea, que se queden allá negociando y que aparentemente que empiecen a negociar con los buitres. Hasta ahora parece que no se negoció. O sea, es la sensación que me quedó a mí. Yo creo que Pablo, el tema de acuerdo, estamos hablando de la palabra acuerdo-negociación. Pero recién dijimos, si hay un acuerdo, hay una negociación, hay un bono, si hay un bono, está la cláusula y están los juicios. Entonces yo creo que está en esa imposibilidad. Si sería tan fácil pagar los 1.300 millones de dólares. Si no tenemos, vamos a celebrar. Tenemos los 1.300 millones, ¿por qué no lo pagamos? Es la pregunta. Porque no se puede, porque gatilla, como bien estamos discutiendo recién, gatizan 15.000 millones hasta 120.000 millones. No podemos pagar esa cifra, declaramos el default y la verdad las consecuencias económicas de esa decisión económica afecta a todos. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Evitemos esa situación y tratemos de llegar hasta el después de 2015, donde ya no vamos a tener esa espada de Damocle de 120.000 millones y vamos a arreglar con estos fondos. De hecho, cuatro o cinco veces el gobierno dijo, vamos y queremos pagar el 100% de la deuda. Supongamos que esto se soluciona. ¿Cómo resolver todos los demás temas? Es decir, la inflación, el atraso cambiario que te genera la inflación, la montaña de subsidios que estás financiando con emisión del peso del Banco Central. Vos lo habías planteado al principio. El gobierno trató de cerrar su esquema con mayor tasa de interés y la variable clave es la recesión. Mayor tasa de interés, recesión, y que más o menos te deje la balanza de pago relativamente equilibrada o que no pierdas tantos dólares. ¿Cómo se terminaba de cuajar esto sin que se empiece a desmembrar todo? Con deuda. Emitías deuda, bajabas el financiamiento vía Banco Central y podías tener algún tipo de holgura. Realmente, esto lo único que hizo fue acelerar, esto va lo único, lo importante, aceleró todos los tiempos. Ahora está mucho más complicado en este contexto. Yo creo que si hay un acuerdo favorable o si se termina un acuerdo favorable, el gobierno puede llegar a una situación mucho más holgada de la que pensamos a fin del mandato. Sí, me parece que la cuestión es tratar de negociar, salir de esta situación. Estoy de acuerdo que saliendo de esta situación la economía posiblemente repunte mucho más. Estamos en una cuestión donde el invierno le llegó a la economía, está todo un poco más frío, necesitamos un dólar estable, más reserva en el Banco Central. Sabemos que acá la inflación tiene que ver cuando se mueve el tipo de cambio. Lo vimos en enero y febrero, se devaluó y aumentó la inflación. Aumentó la inflación, cayó el poder adquisitivo de la gente, la gente compra menos y es hoy por hoy la recesión que digamos la menor actividad viene por ahí. Entonces me parece que despejar ese horizonte le da mucha tranquilidad a la economía y me parece que las políticas, nuevamente, hoy la política de gasto público es necesaria. ¿Por qué? Porque si las exportaciones caen, la inversión cae y el consumo privado cae de la familia, ¿quién tiene que gastar para aumentar la actividad económica? Tiene que haber uno y es el sector público. Hoy es la única alternativa para tratar de modigerar esta situación. Con impuesto inflacionario es Cris. Gracias a los dos por haber venido esta noche. Vamos a hablar un poquito de política. Fíjense estas dos posiciones que hay respecto a la negociación del gobierno. Una es la de Mario Blecher, el asesor estrella en términos económicos de Daniel Scioli que advirtió que caer en default va a tener consecuencias. Este es Blecher. Volver a caer en default tiene consecuencias. El primero, y Scioli lo ha planteado, que quiere que el gobierno resuelva cuanto antes el tema de los fondos buitres porque se imagina en diciembre del 2015 en la Casa Rosada. Y al contrario, Alejandro Banoli, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valora, ultra-cuisinerista, hay vida después del 30 de julio. Es decir, hay vida después del default. Sí, similar a lo que dijeron también algunos empresarios, ¿no? Algunos empresarios como Jorge Brito o también, no sé si Lavania no había hecho alguna declaración en el mismo sentido, pero bueno. Diego, vamos a hablar cuando volvamos de la tanda, bueno, de Vudú, de Randazzo. Randazzo hoy sorprendió verdaderamente, ¿no? Por la confianza que se tiene. Sí, de ir a disputarle a Scioli en la interna del Frente para la Victoria. Sí, no solo eso, sino que también cree que tiene muchas chances de ganarle, ¿no? Estoy seguro de que le puedo ganar, lo que te dijo hoy en la radio. Sorprendió sobre todo eso, ¿no? Que vaya a ir porque ya lo había comentado y lo había anunciado que quiere ir a la interna del Frente para la Victoria, sino que además piensa que le puede ganar a Scioli. Y atención, porque los sindicatos K hoy salieron a cruzar duramente al jefe de gabinete, Capitanich, por el tema de ganancias. Sí, porque hoy en parte de la conferencia de prensa, en los minutos iniciales de la conferencia de prensa de Capitanich en Casa Rosada, planteó que no cambia la cantidad de trabajadores afectados por el impuesto a las ganancias, son los mismos, dijo, que el año pasado y si hay un reclamo es porque hay un trasfondo político. Eso fue lo que dijo Capitanich primero. Después de reunirse anoche con Caló, entonces estaba diciendo, miren, el sindicalista oficialista Caló, que vino a verme, tiene un trasfondo político. Sí. Una jugada muy fuerte Capitanich. Le preguntaron a Hugo Yasky, dijo, bueno, no escuché lo que dijeron, pero si es así, decir que el reclamo tiene un trasfondo político me parece una estupidez y mañana lo vas a tener sentado a Hugo Yasky en la Casa Rosada con un pliego de reclamos que esencialmente es el mismo de la CGT de Caló, salvo la idea, además de adelantar el aumento de septiembre para los jubilados que está también en el pliego de la CTA oficialista que mañana se reúne con Capitanich. Atención con este tema, porque el gobierno si le faltaba abrir un frente de conflicto, ya tenía los buitres, la oposición, la economía en la lona, bueno, abrió un frente esta semana muy grande con el propio sindicalismo oficialista. Sí, hay un interrogante muy grande también sobre la CGT oficialista. Si sigue esta CGT oficialista con todos estos gremios y si sigue a Antonio Caló al frente de esta CGT oficialista. Te anda muy cortito y volvemos, no te vayas.